O va a ser que no 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 Dice que el que tiene un amigo es como el que tiene un tesoro Y que no hay dos y tres Dice que tanto tiene Dice que tanto vale O va a ser que no Dice que el que ríe en los últimos ríos Dice que el que tiene un tesoro